¡Gol! Nosotros queremos volver a inculcar a nuestra selección que sean equipos ofensivos que siempre salgan a ganar. Vi muchas cosas positivas que seguir desarrollando esta idea que tenía Scaloni nos daba una posibilidad diferente. ¡Gol! 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 Saber que este cuerpo tengo y los jugadores no lo van a dejar tirado. Tiene que saber la gente que esta selección nos va a representar. ¡Gol! 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 episodio de la era escaloni con la felicidad de todos el título ante el clásico rival en el mítico maracaná y el grito contenido por 28 años que ahora explotaba en la garganta de los argentinos se terminó ese capítulo de la copa pero seguía el camino de las eliminatorias rumbo al mundial caracas y la selección vino tinto recibieron a los campeones de américa ah ah el autor martínez perfectamente habilitado argentina 1 venezuela cero lautaro martínez para mí decimos con la pared con la utaro joaquín de frente ah 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 oh ah 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 Le pegaron a Messi muy duro, muy duro le pegaron a Messi, se vuelven locos los jugadores argentinos. Ahí la tiene Messi, ¡uy! Sufro de pensar que le pase algo a Lionel, ¿no? Lo tenemos todos en ese lugar que lo queremos cuidar. Con este triunfo, la selección argentina llegó a 15 puntos en la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas y quedó segundo detrás del próximo rival, Brasil, que tenía 21. ¡Suscríbete al canal! Menos de dos meses después de la final de la Copa, los mismos protagonistas volvieron a verse las caras en San Pablo, ahora pensando en Qatar 2022. Viste el árbitro y arranca los primeros 45 minutos. Nadie entendía nada. Está más caliente afuera que adentro, el clima, ¿eh? Sí, sí, sí. No es imparable Tite, ¿eh? Y hay gente que no tiene nada que ver. ¡Cuánta discusión! Mucha gente que está ahí que no tiene nada que hacer que los están echando del campo de juego. ¿Vienen a buscar a los futbolistas argentinos que llegaron de Gran Bretaña en la mitad del partido por cuestiones sanitarias? Es un papelón. A Tite ya le deben haber avisado. No es tal yemos que no sabemos. Entra en escena esta acción. Más allá de lo que hable con Mebol, FIFA y demás, no va nunca la entidad deportiva por su identidad gubernamental. Y acá está definiendo el gobierno brasileño, que está autorizando esto. El partido se va a tener que suspender. Los jugadores argentinos se están retirando. Yo creo que las reglas no estuvieron claras desde el principio. Si las reglas hubieran sido de una manera y sin ningún margen, Escalano no hubiese citado a los jugadores de la Premier, como lo hicieron en otras elecciones. Neymar y Messi tratando de conciliar esta situación. Esto es un escándalo. No lo puedo creer. Ya lo vimos en la previa junto con Goico. Los jugadores argentinos se retiran a vestuarios. El gobierno brasileño en la cuestión sanitaria y de inmigraciones le impide jugar a los argentinos que provienen de la English Premier League. Argentina comenzará a pensar ya en lo que vendrá. La bronca de Titec no lo puede creer. Yo creo que ahí hubo algo mal barajado desde el inicio y que después el desenlace fue no solamente sorpresivo, sino también irrisorio. Tocaba cortito. Tocaba cortito. Para que se le desolide. Tiene esa punta. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué bien le hicieron! Messi el segundo. ¡Gol! 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 Cuatro días después se armó una monumental fiesta popular. Se levantaron algunas restricciones por el COVID y una porción de hinchas argentinos pudo volver a disfrutar de la selección. El monumental fue el escenario de una enorme demostración de amor entre fans y el equipo con el festejo por la Copa ganada en el Maracaná como una hermosa excusa. ¡Gol! Ese partido contra Bolivia tuvo una energía de amor, de alegría, de optimismo que la sentías, la sentías en la piel. Fue hermoso. Creo que Messi absorbe un poco eso, ¿no? Esta comunidad que hay entre los jugadores, los jugadores y el técnico, con el público. Es todo un paquete que me hace soñar con Qatar porque realmente esa energía que hubo ese día no es habitual. Hace mucho tiempo esto y bueno, ganamos el partido que era lo importante y ahora a disfrutar de esto. ¿Estás emocionado? Lo busqué hace mucho esto, lo soñé y gracias a Dios se me dio un momento único por cómo se dio, dónde se dio. Ya pude tanto esperar. La verdad que no había mejor manera de que sea y poder estar hoy acá festejando. Increíble está mi mamá, mis hermanos, la tribuna, que sufrieron mucho también y estoy muy feliz. ¡Salí campeón! ¡Salí campeón! ¡Salí campeón! ¡Salí campeón! ¡Salí campeón! ¡Qué monstruo tenemos! A paso firme rumbo al objetivo, la selección visitó a Paraguay en Asunción. ¡Cresionado a la buena Molina! Pasa el ataque ahora para Guay. ¡Ojo con el remate del arco! ¡El remate del arco! ¡Va Messi, va Argentina, va Messi! Buena pelota para Correa, se viene Correa, apuntó... ¡Tapó la arquera! Se mueve mucho Argentina, cambia de lugar. Acuña al medio, viene para Leo, apunta Messi. Messi apuntó, sigue Leo, la mete Messi, Correa de fina. ¡Mira vos, no se puede creer! Buena pelota para Depol, me encanta, viene Depol, mete el centro, ¡oh, no pudo! En un duelo de conocidos, tanto el argentino Toto Berisso, entrenador de los guaraníes, como Scaloni, mostraron su nerviosismo en un partido que comenzó con los arqueros, como grandes protagonistas. ¡Va el arquero! ¡Trapa Divo Martínez! Solo para atrás Correa, mete en el centro, va para Correa. ¡Justo metió la pierna el defensor, no se puede creer! ¡Justo metió la pierna el defensor, no se puede creer! ¡Divo Martínez! 0 a 0, y un paso más rumbo a Qatar. Con el monumental de Testigo, uno de los clásicos más antiguos del mundo, sumó un duelo más, la argentina de Scaloni, ante el Uruguay del maestro Tavares. Y la mete para Lucho Suárez, toca corto para Vecino. Le vía balón, le queda la pelota a Lucho Suárez, le pega al arco. ¡Tapa Divo! Se vio el estapo a Martínez, Valverde al arco. Martínez otra vez, tapó el arquero dos veces. Va por atrás Viña, cuidado, mete Viña al centro. Va para Lucho Suárez, tapó el arquero. ¡Oh, bien por Divo Martínez, impresionante! Sí, apláudanlo, apláudanlo, sí, señor. Tremendo Lucho Suárez, una notable respuesta del Divo Martínez. Esto sigue por él, 0 a 0. Y le queda la pelota a Adela Cruz. Ojo, el barremate. Deja Adela Cruz para la línea, mete al centro. Viña a Suárez para atrás. ¡Señores, pegó en el palo! ¡Oh, bueno! Ya la Argentina para la contra, ahora tiene espacio. La pide de Paul. Va para Rodrigo, va de Paul, para atrás, sí. Va de Paul. Y no pide para atrás, Luchelso. Gran punto, va Luchelso, puede ser. Va Luchelso, puede ser. Defina Luchelso. ¡Ay, señoras y señores! No se puede creer. No se puede creer, había hecho todo bien. Viene Messi, baneo. Para Argentina. Mute Messi, revés del pie para Nico González. ¡Pasó, gol! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Argentino, argentino, argentino! De Leo Vieja no más, lo que le pone adentro. Le tiró el pase a Nico González, pase a la pelota. Se mete junto al paro derecho a Leo Vieja no más. Nico González. La clube de Nico González. La clube de Nico González, sin falta. Muy bien, muchachos, muy bien. Muy bien, Lautaro, el revoque. ¡Gooooool! Rodrigo De Paul. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Argentino, argentino, argentino! De mi vida sería Rodrigo De Paul. Va para Leo, se sorprendió. Valeo encaró. Pasó Messi, va por el medio. Se termina frenando. Messi. No abre la derecha para De Paul. Solo para atrás, Lautaro pasó. ¡Gooooool! 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 ¡Largentino, argentino, argentino! De Lautaro Martínez. Que estaba por ser campeón. Señoras y señores. Aparece el volador Va para Nico Di María para atrás Levanta la mano Fideo Va para Lochenzo Lochenzo No tiene Correa ataca al arquero Le queda a Taile Fico Fuera junto al palo izquierdo Y de Correa Va para Joaquín Deja pasar Messi Solo Di María Va Messi Di María De final Fideo Tapar arquero Va Julián Álvarez Hizo la pausa Di María reencobilitado Va Di María reencobilitado Va Di María Va Di María contra Piquérez Va Di María Di María Tapó el arquero Rebote Viene Julián Álvarez Levanta la cabeza La pide Correa Messi para atrás Va para Messi Messi tiene el cuarto Messi Tapó el arquero El arquero Muldera Señoras y señores Aplauden a nuestra selección Cuatro días después En el mismo estadio Y con la misma convicción Argentina siguió su marcha En la búsqueda del objetivo Cada vez más próximo ¡Gol! ¡Qué balazo! ¡Gol! 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 ¡Argentino! 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 ¡Lautaro Viejo! ¡No más! ¡Pica Farfán! ¡Pica Farfán! ¡Va para Farfán! ¡Sale Divo Martínez! ¡Viene Farfán! ¡Se tiró! ¡Para mí se tiró de cabeza! Penal dice el árbitro ¡Para mí no lo toca! Buscando liquidar ¡Argentino muy bien! ¡30 minutos de este segundo tiempo! ¡Viene Argentina todavía! ¡Titis viene el rey! ¡Viene el rey! Y Otamendi le entrega el brazalete al rey Porque él es el capitán ¡Marca Papu! Otra vez para Piquerez ¡Incultará un centro! ¡Desde ahí! ¡La mete Piquerez! ¡Mete al centro! ¡Va pasado! ¡Señora! ¡Se salva Argentina! ¡Remate al arco! ¡Abajo Divo! ¡Le encontró! ¡Mira vos! ¡Le encontró el Divo! ¡Venimos zafando señores! ¡Venimos zafando! ¡Venimos ligando! ¡Insiste Uruguay! ¡Mete al centro! ¡Para Álvarez Martínez! ¡Le pega al arco! ¡Cruzado! ¡Señoras y señores! ¡Saque de arco! ¡No llegaba a Brambarri! ¡Habrá saque de arco para Argentina! ¡Qué manera de sufrir! ¡Por favor! ¡Saque de arco para el conjunto argentino! ¡Y va a ganar Argentina! ¡Señoras y seguiremos! ¡Una victoria que vale una clasificación! Argentina hizo una gran eliminatoria Logra la clasificación cinco fechas antes Yo me acuerdo que la única eliminatoria Desde que yo tengo uso de razón La única eliminatoria que había sido muy parecida a esta Fue la de Bielsa para el Mundial 2002 También con otra gran selección Y con otro gran seleccionador Para mí este... Uno de los mejores seleccionadores de la historia de la Argentina Y la Marcelo Bielsa Entonces nunca había sido fácil En general, en líneas generales No había sido fácil la clasificación Entonces la disfrutamos esta Porque faltaban unas cuantas fechas Y ya sabíamos que el pasaje lo teníamos Y solamente había que preparar el pasaporte Y arpar la lista ¡El próximo caso! ¡Señor y seguiremos! ¡Suscríbete! ¡Hace avisar! ¡Suscríbete! 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 Lo primero que digo es que clasificamos al Mundial, si es que está confirmado. Nico, ¿está confirmado? Sí. ¿Con la clasificación? Bueno, con cuatro fechas de antelación. Sin duda, y no me gusta, saben cómo soy, no me gusta agrandar las cosas, pero es para estar realmente orgulloso de este equipo. Haber conseguido la clasificación a tanto del final en una eliminatoria durísima, durísima, durísima. Estamos viendo los partidos cómo se están dando, es para estar orgulloso y para agradecerle a los jugadores. El año es magnífico, diría soñado con la obtención de la Copa y la clasificación del Mundial y seguimos invictos, ¿no? Y con el invicto, así que, bueno, positivo. Argentina termina la eliminatoria de manera contundente, termina antes de tiempo, ya con aparición y rotación en el plantel. La plantilla tenía recambio, tiene recambio. Aparecieron jugadores para hacer esta rueda de auxilio a lo largo de, primero la Copa América, después del tramo final de la eliminatoria. Creo que ha sido un cierre redondo de lo que era la eliminatoria de la Copa América. Argentina muchas veces se ha caracterizado por tener que sufrir una eliminatoria. Llegar al último partido, buscar, bueno, en 2018 en Rusia, ir a Ecuador a buscar una victoria para poder llegar al Mundial acá. Argentina fue consolidando, logrando objetivos y ya quedaba atrás el título de la Copa América y venía la otra, a mi entender, consolidación que fue la gran eliminatoria que hizo el seleccionado argentino con un estilo definido, con una identidad futbolística y con un recambio, con algunos históricos que quedaron y con un recambio generacional necesario de este equipo de Scaloni que, además, dejó una marca registrada, me parece clara, en todo el proceso de eliminatoria. Ya clasificados, pero compartidos por jugar en eliminatorias, el 27 de enero de 2022, los dirigidos por Scaloni viajaron al desierto de Calama para enfrentar a un Chile en problemas. Chile hace bien Angelito, está el primero, eh. Angelito le pega el arca, ¡GOOOOOOOL! 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 Le va quedando la pelota a Núñez, la mete Núñez, la mete Núñez, va a pasar Briniton para atrás, gana de cabeza, ¡GOL! ¡GOL! Golazo de Chile de Briniton, ¡GOL de Chile, señoras y señores! Golazo de Briniton, enfrentazo tremendo por arriba del cuerpo de Timo Martínez y en el minuto 21, un empate a Chile, tremendo cabezazo, y en izquierda la pelota volviene a Rojalepo, al barro de Cuba, le puede apuntar, 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 ¡GOOOOOOOL! 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 Colombia lo vivimos en la Copa América, 1 a 1 en los 90, son muy bravos, tienen jugadores que están en un gran nivel, igual que nosotros, pero jugamos en casa, en Córdoba, queremos darle una alegría a la gente y vamos a ir con los tres puntos. El Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el contexto ideal para un partido con revancha pendiente ante Colombia. Momento de alentar del público argentino, así viene para Marcos Acuña, viene Marcos, mete en el centro, pasó la pelota, el género, ¡GOOOOOOOL! 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 ¡Gol! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina Lautaro! ¡Y eso es lo más! Apareció el otro goleador, se vieron así, se vieron en 19 minutos. Aparece Lautaro Martínez con facilidad. Argentina construida el ataque de Lautaro Martínez. ¡Y en Córdoba! ¡En Córdoba gana el campeón de América! ¡Gana Argentina! ¡Argentina 1! ¡Colombia 0! ¡Va Di María! ¡Di María! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Fue el arpero, se vieron así, se vieron en la corner para Argentina! ¡Vamos! ¡Argentina 2! En el último partido en casa, antes del final de las eliminatorias, la bombonera fue testigo de la muestra del idilio de esta selección con su gente, el rival de turno, Venezuela. ¡Gol! ¡Viene de Paul! ¡Ya la mete para Di María! ¡Va Angelito! ¡Va Di María! ¡Celarquero Di María! ¡Gol! ¡Va! ¡No quiere Angelito! ¡Gol! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Es para Messi! ¡Y va para el lío! ¡Está habilitado! ¡Va Messi! ¡Va para Di María! ¡Va Angelito! ¡Va Di María! ¡Mira el área! ¡Sigue Di María! ¡Enganchó! ¡Di María! ¡Di María al centro! ¡Messi está! ¡Gol! 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 ¡Argentina! Ecuador y la última fecha, esta vez en Guayaquil. Sin la angustia de aquella clasificación a Rusia 2018 y con todas las certezas de un equipo que terminó invicto en su camino al próximo Mundial. ¡Ahí está! ¡Le queda Julián Álvarez! ¡Gol! 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 ¡Argentina! ¡Gol! ¡No va a tocar levantar la Copa! ¡Emocionado Scaloni! ¡Qué lindo que levanta la Copa a Messi! ¡Finalmente se te dio Argentina de mi vida! ¡Argentina es el campeón! ¡Séñiga ganas y señores! ¡Y lo hemos vivido! ¡Lo hemos disfrutado! ¡Lo hemos sufrido! ¡Eeeh! 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 ¡No, no, no! ¡Ooooh! ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Toma, no pone! ¡Eeeh! ¡Ooooh! ¡Pondé eso, macho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arre nos hay, eh! ¡Puedo ações! Bueno, carnaje en Roma! Y no es niña ausenda por niña ¡Ay dime quien solita! En Brasil, decirme que se siente Te iré de casa a tu papá Te juro que aunque pasen los años Cundimos con los sueños ¡Te llalo a amar el odiño! Si quieres, pues estará con una voz. Todo se definió en la tanda que fue para el infarto y apareció el arquero, cuando no, otra vez, y le dio un nuevo título a la churra Italia. Es el campeón de la Eurocopa y ojalá que haya partido con Argentina. El 22 de mar, finalísima, entre el campeón de Europa, Italia, y el de América, Argentina. Estos son los titulares del campeón de América. Este duelo de campeones tuvo un antecedente para los argentinos. El 24 de febrero de 1993, la selección, con Maradona y Goico de figuras, le ganó por penales a Dinamarca, campeón de la Eurocopa de 1992. Simeone, vamos Cholo, Simeone. Aquí está Bati, Canicia por adentro, Bati, Canígul. Goooooooool. Goooool. Jelgberg. 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 M membriор posición, adelantada, Conce, Palo. Maradona que sorprende. Palo. Y esto Baléa. Diego, Diego, me encanta, te gale, Diego. Simeodel. Goalizaje. Solo viene, Bifford por atrás. Palo, este es Bifford. Maradona Pega de Mancuso Canicia Golbeck Candegoico Saldaneado La finalísima del partido del 1 de junio Esto tiene que ver frente a Italia Un compromiso importante Para Scaloni para saber también Dónde estamos parados con respecto Al campeón de Europa Un partido que se erredita después de mucho tiempo En Londres el 1 de junio frente a Italia Para nosotros una buena prueba Muy buena, aparte que creo que es De las mejores selecciones Que hoy, justamente hoy se juega Una parada difícil Intentando Agotar las opciones para ir al mundial Aún así creo que es De las mejores selecciones del mundo Y es un partido Importantísimo para nosotros Para valorar No donde estamos parados Sino para competir Creo que el nivel de saber De dónde estamos parados Tenemos claro Somos una selección competitiva Y eso lo tenemos asimilado Ahora Enfrentar una selección Con un estilo de juego Diferente a lo que venimos Enfrentando Para nosotros es Estimulante Entonces Bueno La cabeza está Ahora en estos dos partidos Pero ya Analizando cómo juegan Y Sabiendo que es una buena prueba Música 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 Seremos grandes, seremos fuertes Somos un pueblo, bandera de libertad ¡Que we go black! ¡Que we go black! Ya estamos en Qatar, falta muy poquito para el sorteo ¿Qué momento, Leonel, o no? Sí, un momento especial, un momento, diría, lindo, lindo Para nosotros, para todo el cuerpo técnico de la selección Para el país entero Es un momento, yo diría que para disfrutar Y esperando el sorteo, a ver qué nos depara Si mirás así para atrás, ves a ese Scaloni que asumía la selección Entre medio de críticas, muchas críticas Se te criticaba la experiencia, no tu trabajo Digo, ¿cómo lo ves a ese Scaloni? Y al Scaloni de hoy Es evidente que, a ver, la persona es la misma Y te diría que está un poquito más tranquilo Porque yo soy de los que piensan que siempre hay que tener un cierto equilibrio Y más allá de cuando apenas empezamos Que a lo mejor había ciertas dudas Estábamos tranquilos porque sabíamos muy bien lo que queríamos Y ahora que estamos teóricamente bien También estamos tranquilos con un equilibrio Nunca pensamos que está todo hecho Sobre todo porque el fútbol demuestra que de un día para el otro cambia todo Pero es evidente que los partidos te van dando experiencia Te van dando cosas que van sucediendo Cosas que podés mejorar Y yo soy de los que piensan que un equipo continuamente tiene cosas para mejorar Un entrenador tiene cosas para mejorar Así sea un entrenador de 60 años y un entrenador de 35 que recién empieza Y así estoy Bueno, continuamente buscando la mejora Intentando que el equipo pueda llevar a la cancha lo que nosotros queremos Pero es evidente que con el correr del tiempo uno se va encontrando cada vez mejor y más cómodo El primero de abril se detuvo el planeta fútbol En Doha, Qatar, se realizó el sorteo del Mundial Y se conocieron los rivales de Argentina Argentina El debut de la selección Argentina en Qatar 2022 será el 22 de noviembre a las 7 en el Estadio Lusail Por la primera fecha del Grupo C La segunda fecha del Grupo C Que se jugará el sábado 26 de noviembre desde las 16 horas en el Estadio Lusail Será entre la selección Argentina México y México El rival no sudamericano al que más veces se enfrentó el seleccionado nacional Fue en 30 oportunidades Y con 15 victorias argentinas 11 empates Y apenas 4 triunfos mexicanos Hay dos cruces en Copas del Mundo Con una victoria por lado Dice un buen mix Saudi Arabia Se medirá por primera vez en un Mundial Rival al que enfrentó en la historia en 4 oportunidades Y nunca perdió La verdad es que creo que no hay una selección en todos los grupos que pueda estar contenta Es un grupo complicado, un grupo difícil Como ya se sabía que podía pasar Pero bueno, nosotros si hacemos las cosas como las venimos haciendo Creo que tenemos posibilidad de pasar a la siguiente ronda Pero muy cauto, muy cauteloso Y con mucho respeto a los demás Argentina encuentra un equipo que juega bien sin Messi Encuentra un equipo que brilla con Messi Redondea una muy buena eliminatoria Es campeón de la Copa América Y tiene un espaldarazo tremendo con la finalísima con Italia Si bien Italia queda eliminado del Mundial Ese partido y esa demostración de fútbol, de juego, de toque y de coraje Creo que terminó de instalar Argentina entre los candidatos Es una palabra que detestamos Me encanta decir que Brasil Porque aparte lo es Por el equipo que tiene Es candidato Que Francia Que los históricos son candidatos en la Copa del Mundo Y Argentina también Argentina hoy creo que mundialmente es visto como Como una de las mejores elecciones Y de los candidatos al Mundial de Qatar 22 Londres en el mítico Wembley Recibió el partido ¡Toro Martínez! ¡Y Argentina! ¡Strek first! ¡En la finalísima! ¡Oh! 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 ¡Es Ángel Di María! ¡Oh! ¡Es un maravilloso reach! ¡From Toro Roma! ¡Una última oportunidad! ¡El ganador! ¡Es asegurado por Dybala! ¡Por Argentina! La selección goleó al campeón europeo Italia por 3 a 0 En Londres Y logró el segundo título oficial De la mano de Scaloni Que han formado entre ellos Un grupo buenísimo Tienen en Leo Que es el entrenador Alguien Que se toma el lugar en el que está Con una naturalidad Admirable Y además que tiene mucha capacidad Eso pasó Hoy podemos decir que Es prácticamente irrepetible O sea Jugar tres finales en tan pocos años Y que no se reconozca Yo diría que hasta Es un error gravísimo Pensar que esos jugadores No tienen que ser reconocidos Y no haberlo disfrutado En vez de magnificar y ser positivo Terminó siendo negativo Cuando tendría que haber sido lo contrario Que una selección juegue tres finales en tan poco tiempo Y que esté a la altura de los mejores Terminó siendo negativo Y ahora que se gana Parece ser que es todo positivo Sin embargo Yo me hubiera gustado Que en esa época La gente lo hubiera tomado De la manera que tendría que haber sido De valorar a dónde se llegó Y que no ganar En algunos por penales Y en otros En un minuto ciento y pico O sea Algo increíble Que puede pasar en el mundo del fútbol Yo creo que lo fundamental Es cambiar eso Que la gente sepa Que el jugador que sale a la cancha Jugando con esta camiseta Va a dar siempre el máximo Y que además Además Sufre igual o peor Que el hincha Eso es lo fundamental Yo creo que ahora Es como que al ganar Se entiende Y que antes no se entendía Y me parece que Que siempre fue igual Dando un paso al costado De todo Sacando el hincha Dando un paso al costado De todo esto Yo creo Que estamos en condiciones De pararnos De igual a igual Con cualquiera De fiesta en fiesta La alegría siguió Cuatro días después En Pamplona Con una exhibición De Leo Messi La selección argentina Golió a Estonia La selección argentina Ante miles de argentinos En Miami En una de las últimas funciones Ante Honduras En un test match internacional Que terminó en goleada Con el 10 Haciendo de las suyas En la imponente New York Siguió un inolvidable viaje Mi rival fue Jamaica Otro show de la albiceleste Con Leo como estandarte En la imponente New York En la imponente New York De la jeuncia En el 12 De las últimas funcernas En la lligia completamente El 10 ¿Tenés ganas de seguir? Sí, claro, claro que sí Sí que tengo ganas ¿Quién no va a tener ganas de seguir en una selección como la de Argentina? Y lógicamente, bueno, con el presidente tengo la mejor relación Hoy estuvimos reunidos, está encaminado Lógicamente que habrá cosas para aceitar Pero las ganas están, la predisposición Y más con un grupo que se brinde de esta manera Yo creo básico y fundamental No depender tanto de los resultados Y que creo que es lo que realmente ha cambiado este último tiempo Si no, hoy no estaría acá Si fuera por los resultados, yo hoy no estaría acá Y no estaríamos hablando De esta situación Y en base a pensar en un proceso A que las cosas al final Pueden salir mal Pero no todo estar mal Porque un resultado es adverso En un país como Argentina Tan futbolístico O que le gusta tanto el fútbol a la gente Creo que es importante Que ese mensaje se haya captado Y yo soy un agradecido Tanto del presidente Y sobre todo de la gente De la gente que nos ha brindado el apoyo Hasta el último día Y que bueno, va a estar con nosotros Y bueno, que sea lo que tenga que ser En el Mundial Pero que vamos a dejar Hasta la última gota de sudor Se queda Lionel Scaloni El Chiquitape acaba de confirmar Que Scaloni se queda Hasta el 2026 Se viene el desafío máximo Tras más de 50 meses De un ciclo que comenzó A los tumbos Pero que terminó Enamorando a los hinchas argentinos Como pocas veces ha sucedido A pocas horas del debut Los invitamos al capítulo Más importante de esta historia Que se verá en la televisión pública En vivo Desde Catar Lo mejor de la era Scaloni Aún está por escribirse En el carro Aún está por escribirse En ponerle Engagir Tras más de 2000 En gegner Víjese En En Corregidor En En Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.